A pesar de que en varias ocasiones funcionarios de esta ciudad de San Francisco de Macorís han anunciado el arreglo de la calle Salome Ureña en el tramo que colinda con el mercado municipal, hasta la fecha se han quedado en promesas. Hoy mercaderes se muestran descontentos ante la realidad y solicitan una rápida intervención. Aunque venga a trabajar, si quiere seguir, tiene que trabajar. Creo yo que tiene que venir a arreglar la calle y a meterse para los barrios también. Yo le he hecho una sugerencia al señor síndico, al día, que trate lo más posible de hacerle algo a esta calle para uno trabajar un chimejo por el mercado. Bueno, tú sabes cómo está la situación de esta calle. Entonces vamos trabajando poizado, que la basura, para si la calle está mejor, la basura se apila menos. Bueno, realmente nos afecta bastante porque ese polvo va a enfermar a uno de los pulmones. Yo personalmente he tenido que nubilizarme unas diez veces ya, gracias a ese polvo. Pero yo confío en Dios y en las autoridades de que eso se va a resolver. Oh, pero el polvo no está acabando. Si hay agua, mucho, mucho charco de agua. Y ahora vamos a coger para sembrar plátano en la Sala Mureña y Guineo y Ullama. Quienes hacen vida comercial en la zona aseguran que el arreglo del tramo mejoraría la fluidez vehicular y los frutos expuestos a la visa de los posibles clientes no se contaminarían con el polvo que desprende la vía. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.